Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, hoy os quiero hablar de Lamin Jamal, un Lamin Jamal que ha empezado, como ya anuncié en un vídeo de inicio, antes de que empezara la Eurocopa, que se iba a salir, un partido que fue vibrante, que fue absolutamente apoteósico, tanto por su parte como por parte de Nico Williams, y dos jugadores que van a marcar, yo creo, el devenir de lo que está por llegar en esta Eurocopa y sobre todo con España. Un jugador que ha demostrado la temporada anterior con Xavi que posee una personalidad arrolladora, una personalidad, un desparpajo dentro del terreno de juego que le hacen un jugador muy especial y muy válido para desmembrar las tácticas de los equipos contrarios, y lo confirmó, como ya digo, en ese partido absolutamente brutal contra una Italia, jugando sin miedo, especialmente en los duelos que tuvo en esos uno contra uno contra su marcador directo Federico Di Marco del Inter de Milán. Y logró no solo eso, sino que yo creo que fueron instrucciones más bien de parte de Luis de la Fuente que driblara hacia afuera y también hacia adentro, eso también que hace que es recortar hacia adentro tipo Robben, tipo Messi, y centrar o bien disparar a portería. Con una carrera que ya empezó en 2023, cuando en el Barcelona B ya lo subieron al primer equipo y se dieron cuenta de que tenía clase suficiente como para estar en el primer equipo, y esa tranquilidad y confianza en sus habilidades naturales y físicas le han hecho un jugador peligroso y una pieza clave destinada a convertirse en un futbolista de los más precoces y de los más... no sé, no sé, lo que está por venir. Yo espero y confío que las lesiones le respeten, que no lo quememos, como hicimos con Pedri. Ya está claro que no va a jugar los Juegos Olímpicos, él mismo lo ha confirmado. Creo que ha entendido perfectamente que después de esta Eurocopa, después de estos 20 días que quedan por delante, pues le toca descansar un poquito y centrarse en la pretemporada con el FC Barcelona. Y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Pero a mí me tranquiliza demasiado, me tranquiliza demasiado que lo esté jugando todo y que tengamos un susto como tuvimos ya con Pedri, que fijaos lo que llevamos con este chaval. Bueno, pues dicho esto, yo creo que el Amin Jamal tiene que mantener los pies en la tierra, como se dice, y continuar mejorando sus habilidades y aprendiendo a posicionarse mejor, que hay a veces que abandona su posición y compromete de alguna manera a sus compañeros. Finalizar con un poquito más de precisión. Yo estoy seguro de que durante los entrenamientos es un jugador que las debe clavar todas. De hecho, se le da mucha libertad a la hora de tirar faltas, a la hora de hacerse cargo del balón. Cuando ya ves que los mediocentros, compañeros del equipo, no tienen miedo a darle el balón porque sabe que está en buenas manos, pues ahí te das cuenta de que eso en los entrenamientos lo ha tenido que estar demostrando día sí, día también, que es un jugador del que se puede uno fiar. Y, bueno, lamentablemente de cara a puerta y esa precisión, digamos, no la está demostrando del todo cuando le toca jugar los partidos, ¿no? Pero, bueno, defender con mayor eficiencia, diría también, ¿no? Para convertirse en un extremo mucho más completo, ya sea para el Barcelona o para España, ¿no? En este análisis táctico que traigo aquí, quiero esbozar algunas habilidades generales que he visto del jugador en alguna web y analizar también, pues, cómo los puede explotar tanto con España como con el Barça, ¿no? Y entender un poquito por qué de la fuente ha decidido llevárselo a la Euro 2024 que, naturalmente, ya no solo porque tenga mucha calidad, sino porque estos números le afianzan como uno de los jugadores más desequilibrantes que podemos ver en el panorama mundial. Yo te diría que junto con Nico Williams, junto con Mbappé, junto con... Son jugadores que te marcan la diferencia y que te pueden hacer mucho daño, sobre todo a la contra, en partidos de eliminatoria, donde tú sabes que te tienes que jugar el marcar gol o marcar gol y ser muy directo y ser muy... Cosa que a lo mejor le faltó a la España de Luis Enrique la temporada, bueno, aquella Eurocopa anterior, ¿no? Que jugábamos muy al estilo Guardiola, muy al estilo, pero ya sabemos que estos partidos de eliminatoria son muy importantes a la hora de demostrar el poderío y de realización que pueda tener el equipo para conseguir los tres puntos y seguir adelante y tal, y quizá tener un mayor control del balón durmiendo a tu rival y generar... Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que con estos partidos de eliminatoria uno tiene que ser mucho más pragmático y tiene que ser más incisivo de cara a gol y... Y si bien yo creo que España tuvo un control del balón bastante decente, con una posición bastante elevada gracias a la calidad que tienen todos los jugadores y tal, pues digamos que la sensación de peligro es mucho mayor que la que tenía el equipo de Luis Enrique, ¿no? Que es uno de los mejores dribladores de la liga. Tiene una tasa de éxito de regate muy alta, además de un promedio alto de ganar duelos en el tercio final, lo cual le hacen merecedor de todos esos minutos de los que está disponiendo. Y un quebradero de cabeza para el entrenador que sabe que a la vez que tiene que contar con él, porque es un jugador fundamental para romper defensas, a la vez tiene que estar, pues, bien gestionado, los minutos tienen que estar muy bien gestionados para que tú no sobrecargues a ese chaval que está todavía, como digo, ya no solo en proceso de formación como futbolista, sino también en crecimiento. Su capacidad de posicionarse bien, que no es del todo perfecta, pero que está muy bien para la edad que tiene y para la responsabilidad que se le requiere a un jugador o a un extremo de su perfil. Y estos movimientos, sobre todo, porque la España de Luis de la Fuente, en un juego en el que tú no tienes la misma posesión que puedas tener en un Barça con un 4-3-3, los movimientos sin balón son mucho más importantes que el dinamismo que tú tienes sin pelota, ¿no? Y sobre todo pedirla cuando a lo largo del partido se te complica la cosa y tal, pedirla aunque tú sepas que en ese momento no vas a romper, en ese momento no vas a querer profundizar la defensa, no vas a querer hacer daño, pero el hecho de que el balón pase por ti para atraer a tus marcas, para que luego tú ese balón lo puedas mover, hacerlo circular, ya bien sea a los mediocentros o a los mismos defensas, es muy, muy, muy importante tener a un chaval como la Minyamal y que decir como Nico Williams que ambos lo están rompiendo, o sea, yo ya lo dije y todo el mundo lo sabía y lo ha dicho todo el mundo, quiero decir que no es que yo me vaya a poner aquí la medallita, yo lo dije, no, no, a ver, es un hecho, es una realidad que estos dos jugadores juntos pueden ser la absoluta bomba, ¿no? Esto significa que sus cualidades, sus cualidades como futbolista, como extremo, se adaptan perfectamente a este fútbol de España, ¿no? Y a pesar de que lleva muy poco tiempo en el fútbol de élite, ya ha demostrado que puede ser un finalizador muy clínico y que sabe cómo manejar las medias oportunidades y que incluso, incluso ha sido capaz de crear ocasiones de gol por sí mismo antes de finalizar con notable precisión, ¿no? Jamal anota un promedio de 0,32 goles creo por partido y dispara a puerta unas 2,43 veces por partido. Si bien los números no son suficientemente altos como para considerarlo un killer del área o nada parecido, debemos considerar que esta fue su primera temporada prácticamente a nivel top, a nivel de contar con muchos minutos y de ser un futbolista de primer nivel y de primera plantilla y del once inicial, o sea, es que ya no se trata solo de un jugador que sabes que está en el banquillo y que puede entrar y que te puede resultar un revulsivo, sino es que ha sido descaradamente un futbolista de inicio. Y bueno, además se espera que Jamal sea incluso más incisivo y más decisivo cuando tenga oportunidades de gol la próxima temporada con Flick, ¿no? Yo creo que con este nuevo planteamiento, al igual que con España, ¿no? Con este planteamiento mucho más decidido, con mucha más libertad para jugársela como extremo puro y tal, yo creo que le puede beneficiar muchísimo, muchísimo. Y si le llega a Nico o le llega a quien sea y le hace, digamos, le hace sombra a la otra banda, en la otra banda, pues puede ser muy interesante y muy estimulador desde el punto de vista de que no se crea solo el centro de atención y que, bueno, que ya me la van a pasar a mí porque en la otra banda no tenemos a nadie propiamente extremo, ¿no? Como pueda ser el caso del Barça actual en el que todavía en la banda izquierda, quitando a Rafinha que pueda jugar circunstancialmente, tampoco tenemos a nadie que le haga sombra. Y en este ejemplo, por ejemplo, destaca su capacidad para también optar por cortes hacia adentro, al estilo Robben, como decía antes, o disparos curvados de manera exitosa a lo Messi, ¿no? Sabíamos que entraba hacia adentro con su pierna izquierda, driblaba a 14 jugadores y luego te la clavaba por la escuadra. Pues bueno, imaginar toda la acción en su mente, ser capaz de ver la trayectoria del disparo y tal, driblar al oponente, saber dónde va a disparar, saber dónde va a ir el balón, son cualidades muy top de un jugador que, como digo, está en proceso de formación. Y esto confirma que Lamín a menudo planea e imagina en su cabeza de antemano, facilita, digamos, el trabajo ya no solo a sí mismo sino al equipo para saber qué es lo que va a ocurrir en el terreno del juego. A veces se perfila, como digo, hacia adentro con su pierna buena, te lanza un centro, el portero no sabe si se la va a clavar por la escuadra o si va a hacer un centro típico para que llegue el delantero y se la clave de cabeza o de centro o de lo que sea, ¿no? En cuanto a las habilidades de creación de juego, pues bueno, estamos hablando de un jugador con una precisión de pase del 80,7%. Cuando eres un extremo de esas características, como decía también antes, no solo buscas que el jugador sea capaz de encarar a su lateral, a su marca. En muchas ocasiones cuando ya ha driblado con éxito a su lateral, en un par de ocasiones le va a venir el central también a ayudar o el medio centro defensivo o quien diablos ande por allí para minarle la moral y en ese momento tiene que ser el jugador muy inteligente para mover la pelota de un lado para otro, para pasarla con criterio, para no arriesgar, para mantener su posición y que el rival no tenga la posibilidad de hacerse con el balón cuando cae en manos de la min. También ha demostrado que puede proporcionar asistencia regular, ya sea con el Barcelona como en España y bueno, yo creo que es un futbolista muy, muy completo que con los años y con las temporadas que pueda jugar en el primer nivel pues va a mejorar muchísimo, ¿no? En este ejemplo que os pongo por aquí, el primer partido de la Eurocopa pues muestra la primera asistencia de la Minyamal durante el torneo y señala sus centros curvados excelentes y muy, muy, muy precisos, ¿no? El tiempo en el que esto se realiza también es muy importante en estos casos y la Minyamal ya ha demostrado no solo en este ejemplo sino también a menudo pues que ejecuta sus pases y centros muy bien. Bueno, yo creo que, como decía, para concluir, mantener los pies en la tierra, como decía, seguir con un rendimiento muy alto y que, bueno, que su asociación con el resto de compañeros, con Pedri que lo tiene más cerca en ese medio centro, su asociación con Nico Williams, bueno, todo esto le va a ir haciendo crecer como futbolista y le va a ser muy bueno esta Eurocopa, de hecho, yo la veo como una pretemporada que le va a venir muy bien de cara a asimilar ciertos conceptos también que pueda tener el futbolista no demasiado frescos en su cabeza porque no es el tipo de fútbol que estaba jugando Xavi pero yo creo que ahora que va a venir Flick, pues va a ser muy importante de cara a darle al entrenador alemán ciertos toques de lo que el entrenador bávaro necesita para el Barça. Así que nada, llegamos hasta aquí, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!